Jorge de Temperley habla, díganle a Fabio Checopar que Barrio Nuevo dijo no robemos más por dos años. Bueno, es mejor todavía, habla mejor de él, que no se excluyó, muy bien, yo lo admiro. Todos tenemos que hacer un mea culpa en algún momento, la hipocresía. Miren, es lindo hablar de la hipocresía en la Argentina. Este es un país de hipócritas, donde, miren Alperovich, este es un país de hipócritas, donde aparecen, lo que pasa es que si algo tienen los cínicos, los sinvergüenzas, es que te avisan, no te traicionan. La mujer del Alperovich, tercera en línea de mando de Cristina Kirchner, le dijo a una persona humilde, tengo 10 mansiones negro de mierda y estoy metiendo dos tacos en el barro por vos. Que tenga 10 mansiones, te lo avisan ellos. Porque como son grasas, necesitan decir que tienen 10 mansiones, porque si no, son grasas. Realmente no es casual lo que sucede, ellos te avisan siempre. Lo de Barrio Nuevo me parece un acto de sincericismo, de sincericidio, porque me parece que es muy honesto, es muy honesto. Todo el mundo te habla del hotel de Barrio Nuevo, todo el mundo te habla de esto de Barrio Nuevo. Y él dijo, no robemos más, y muchachos, aguantemos por dos años. Bueno, fue cuando más se robó, parece que les había dado la voz de Aura, que digamos, si no se va a robar más por dos años, robemos todo ahora. Pero, honestamente, estuvo bien. Y con Ávila, cuando él denunció, todos sabemos, yo no sé nada de fútbol, esto me gustaría que me lo hablen Bebo y Sassi. Todos sabemos, me parece, ustedes no. Yo siempre sospeché que era un mafioso brondona. Todos se reían acá cuando iban a verlo al Tata, que atrás de la ferretería te recibía. Bueno, después vamos a ver ahora que te lo soluciono. Y venían acá y te decían, el Tata la que tiene el Tata, los hijos la que tiene. Además, había aparecido la vez pasada una mujer acá enfrente, hablarme, una brasilera que tenía un hijo no reconocido. Que yo no le di trascendencia, lo que es pasar. Le dije a alguno que conocía a los hijos, che, hay una que te quiere hacer quilombo, qué sé yo quién es. Arregla y sea en tribunales. Bueno, pero el tema es que Ávila lo dijo. Y salieron, este fue Ávila el que lo dijo, y salieron a matarlo. Pero si nosotros, digo, en un país decente, que yo sepa, cuando se comete un ilícito, primero se va a tribunales, después a los medios. Pero cuando se comete un ilícito, se descubre, desde el periodismo, y se dice, ¿vos qué te crees? ¿Con qué se mantuvo Brondón a tantos años en la AFA? ¿Y vos quién te crees que es el Chiquitapia? ¿Un bebé de pecho? ¿Vos te crees? ¿Qué tiene que ver Moyano con el Chiquitapia, con la AFA, con los gremios, con Boca? O sea, ¿qué este país es tan fácil de deducir? ¿Es tan fácil de darte cuenta que estás viviendo en una mafia? Que realmente, y después se ofenden cuando les dicen mafiosos, pero son ellos, ya no tienen más dónde tapar las cagadas que hacen. Chicos, les pregunto, ¿Grondona murió en la miseria? No. No. De hecho, todo esto arrancó en algo que terminó hace poco, que es el FIFA Gay. El FIFA Gay, exactamente. Donde hace poquito dijimos que habían sido dos dirigentes de aquella época condenados, dos dirigentes argentinos, más allá de varios más, Meisner y De Luca, y además con inhabilitación para cualquier tipo de actividad relacionada con el deporte. Además está comprobado que cobraron de los premios de televisación de los mundiales, que cobraron por los mundiales. Adjudicación, sobre todo de los derechos de televisión para la Copa Libertad. El que te ha aparecido en Estados Unidos, que es hermano del que tenga. A partir de ahí, o sea, todo es un eslabón. A partir de esa declaración, se desencadena lo que se conoció como el FIFA Gay. Entonces, lo que te quiero decir es que él se muere justamente, y pocos meses después aparece el FIFA Gay, y todo el mundo dijo, además lo dijeron el FBI que está investigando, si Oberon Turner no estaba muerto, en este momento estaba procesado, o por lo menos estaba investigado. Todo el mundo sabía que el viejo era un sinvergüenza. Y todos decían, no, el tata, no, porque... Le tenían miedo. Le tenían terror. Le tenían terror. Él organizaba quién jugaba, quién no jugaba. Escúchame, yo me acuerdo, Bursaco, la mujer, tenía una arandela de oro en el culo, se creía que era la hija de... Claro, se creía que era la hija de Rockefeller. Y hablaba de, no, vivían ahí en Libertador 4444. Y hablaban, este, de, no sabés, todos los demás la admiraban, viste, porque todas las nuevas ricas, de maridos garcas, iban a las fiestas de los Bursacos, no, la que tiene Bursaco, la que tiene del fútbol, ahora está en sopre. Entonces... Fue uno de los primeros que empezó con la declaración. Exacto. Lo que se llama el término arrepentido. Arrepentido. A partir de ahí se desencadena todo. Vos cuando vas a Puerto Madero, a una reunión con ricos, tenés que sacar a lo que le hicieron laburando, a lo que hicieron afanando. Claro. Y se admiran entre ellos, viste, uno le debe un avión a uno, el otro le debe un... Claro, en serio. ¿Sabés por qué empezó la investigación? Porque el mundial que se hizo en Catar, se iba a hacer en Estados Unidos. Entonces, no, no, puso Catar, evidentemente algo hizo, para que le eligieran a ellos, aunque no tenían ninguna posibilidad futbolística. Entonces Estados Unidos dijo, no, pará, hasta acá terminó. Cuando el FBI entró en Suiza, ¿te acordás? En el hotel donde estaba Bursaco, Bursaco se dio cuenta del FBI, mientras nos están buscando nosotros, se escapó por la puerta de atrás. No, pero además de todo, además de todo esto, que yo conocí un submundo, que está en Las Cañitas, que está en Puerto Madero, en su mundo, y no es de políticos, de empresarios, tipos que tienen contadores, que por ejemplo, tienen algo porque lo subsidia al Estado, vamos a ponerle, para no herir a nadie, un avión, subsidiado por el Estado, y que cuando se termina el subsidio, ellos se cagan en pagar los impuestos, en el avión, lo dejan abandonado, y a la mierda todo. Entonces, ahí, mirá, y esto tiene que ver con una declaración que hizo de Saúl ayer, y no es chupamedismo, simplemente explicar. Una cosa es un empresario que tiene que pagar impuestos, y los tiene que pagar, y la justicia los manda a pagar impuestos, y bien castigado está, pero permítirle pagarlo. Pero hay muchos, que venden la empresa a la mierda, la sacan, o sea, la sacan encima, y quedan debiendo, esto pasa mucho en las empresas aéreas, navieras, te conté yo lo de las lanchas colectivas, que querían quedarse con el subsidio, porque les interesaba el subsidio al Estado, porque, por ejemplo, hay barcos petroleros, aviones de carga, que los subsidia al Estado, porque ya no llegan a algunos lugares, entonces lo que les interesa es cobrar el subsidio, y después tiran la mierda al avión, y se las toman. Lo colectivo lo mismo, les interesa cobrar el subsidio. Exactamente. Hay que separar muy bien, el tipo que tuvo una empresa, le va mal, y quiere quedarse, y el tipo que tuvo una empresa, para cagar guita, y después a la mierda, hizo un nudo, le tiró al agua.